Este lunes se produjo en la ciudad de León una agresión policial contra la familia Reyes Alonso, una familia opositora cuya vivienda fue allanada con violencia por la policía y después de haber sido vapuleados, asaltados y robados, fueron sometidos a un trato cruel y humillante por el jefe de la policía de León, el comisionado Fidel Domínguez, quien los filmó esposados y amenazados, mientras les combinaba hacer una confesión pidiéndole perdón a la dictadura. Nicaragua entera y la comunidad internacional han sido testigos a través de estos videos de las confesiones que obtiene bajo tortura el comisionado Fidel Domínguez en León, en la que los detenidos se ven obligados a recitar las consignas de la vicepresidenta Rosario Murillo, en cualquier país normal, bajo un estándar mínimo de democracia e incluso bajo un régimen autoritario que controla sus propios abusos represivos, Domínguez y su tropa policial ya habrían sido destituidos y estarían sometidos a una investigación. Sin embargo, en Nicaragua el comisionado Domínguez sigue campante en su cargo y la tortura y los crímenes de la policía se mantienen en la impunidad. Es cierto que antes se han cometido crímenes peores, como son las ejecuciones extrajudiciales y las torturas sexuales y violaciones masivas contra decenas de jóvenes de ambos sexos, pero hasta ahora nunca se había visto una confesión bajo tortura que ha sido filmada y divulgada por la propia policía. Estamos, por lo tanto, ante la total degeneración de la institución policial que está siendo exhibida a la vista pública como un instrumento de tortura al servicio de un partido político y de una familia dictatorial, cuyas consignas están obligados a recitar los detenidos. Pero la tortura, que se practica al mejor estilo de los regímenes fascistas totalitarios, está generando fisuras cada vez más profundas en la propia Policía Nacional, entre los empleados públicos y en el Frente Sandinista, porque la crueldad y los tratamientos inhumanos resultan moral y políticamente indefendibles. ¿Cómo se puede justificar, en nombre de la izquierda, en nombre de una supuesta revolución y del legado del sandinismo, la existencia de una banda de torturadores que obliga a los detenidos a repetir las consignas de la vicepresidenta? Ese es el dilema en que están siendo colocados hoy, en esta etapa terminal de la dictadura, los empleados públicos, civiles y militares y los partidarios del FSLN, o se hunden con un régimen que no puede gobernar sin torturar, o se distancian de la tortura y los crímenes de lesa humanidad y contribuyen a que cese la represión para buscar una urgente salida política nacional.